Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué fue cuando lo ataque? De pie Fue con mi brazo Fue con mi pierna Ni nada Fue con mi brazo Pero si le meto la pierna Me duele la pierna O la mano Yo le deje a... Él no tuvo que... Ni nada Yo sentí que me engañonó No quiero que se me acerque Le puedo decir antes No quiero que se me acerque La vaca se cayó Ahorita él me va a empezar a dar vueltas Y el perro me está cuidando sin que yo le diga nada Es algo que los perros ya saben hacer Yo no me lo estoy diciendo nada Si el perro me está protegiendo Y yo me muevo ¿Se debe de ir hacia allá? No ¿Pero es en tu silla no? Si, toma ¿Pero es en tu silla no? Tengo que darle cuidado con unos gestos ¿Cuándo? ¿Ven cómo gustó el contacto ya? Sí, porque también se, se, se ve Es algo para ahí Es algo para ahí Porque yo estoy preparado suelta suelta abajo suelta 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 agarra perro suelta 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 Pico, suelta Siéntate Depay Nadra 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 ah 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 ¡Vamos!